La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte. 20 años de La Mega, la primera radio de rock nacional y argentina. Primero que fue la irrupción de un espacio donde sentíamos que éramos parte, donde no había ni presente, pasado y futuro, era rock nacional. Se podía pasar Spinetta, Box Day, lo que pasaba hoy, los grupos nuevos y la verdad que lo hemos celebrado desde el principio. Así que feliz cumpleaños, 20 años de La Mega. Radio Mega, 98.3, puro rock nacional y yo decía, y argentina. La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte.